Música Cuantas promesas se dan con el tiempo Hoy yo me ahogo en un mar de recuerdos Que bronca mami Porque siempre que abro mi corazón Con la guacha de mi hermana me pasa lo mismo Siempre terminan igual las cosas con el fin No aprendo más yo No entiendo, igual lo entiendo Porque algo tan lindo como el amor Algo que uno tiene que disfrutar, que ser feliz Que poder aprovechar Termina siendo tan doloroso ¿Por qué siempre metemos el corazón en donde más nos duele? Y al final me está a sufrir, me está a sufrir, me está a sufrir ¿Para qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor, ¿quién estás? Tú eres mi humanidad Siempre estaré esperando Yo sé que algún día Regresarás La, 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 la La, 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 la Algún día Regresarás Y nuestra historia se pierda a lo mejor Con tu cuerpo en ti Y no lo he sentido Y dejándome a mí en el silencio Por el costo ordenado ¿Qué hace acá? Domínimo, váyase No me voy a ir de acá Hasta que entiendas Y me creas Yo no le voy a creer nunca Porque usted es un mentiroso Un mujeriego Engañador Que al final Lo único que hace es Clávarme el puñal por la espalda ¿Sabe lo que es usted? Sí, sí, yo sé lo que soy Yo soy un mujeriego Un mentiroso Un frívolo Un cobarde Si querés te puedo enumerar Todos mis descuidos Mis pecados No tengo certificado de buena conducta No tengo título de hombre ideal Pero ¿sabes qué me pasa cuando te miro? ¿Sabes qué veo en tus ojos? Al hijo que quiero tener Te siento en ese beso que no fue Te siento en las ausencias Te siento en los escondos de ese amor Que me llenó de pena Te siento en el olvido Te siento en el olvido Te siento en cada parte Te siento en todo el cuerpo Te siento en ese beso que no fue Te siento en las ausencias Te siento en los escondos de ese amor Que me llenó de pena Te siento en el olvido Te siento en el recuerdo Te siento en cada parte Te siento en todo el cuerpo No, mínimo, yo no No lo puedo besar a usted ¿Cómo? ¿Cómo no me podés besar si estás sintiendo lo mismo que yo? Para mí besarte Es como volver a casa ¿Eso? ¿Qué? Yo no le puedo mentir Yo recién sentí que lo estaba besando A Federico A Federico Está bien, está bien No te sientas mal por mí Yo entiendo que eres parte del pasado Pero el pasado es eso El pasado No, usted no me entiende Yo siento que Que él está acá ahora Con nosotros Que está No, no No, si no es solamente eso ¿Qué es otra cosa? ¿Por Delfina? No No me hable de Delfina Que me hace sentir más guacha todavía Porque Al final ella tiene razón Porque yo le robo todo Le robo el amor No, no, no ¿Cómo le vas a robar el amor Si el amor no tiene dueño? Mi amor sí tiene dueño Flor, son muy jóvenes Tenés una vida por delante Sí No Usted no entiende Mi amor no es pasado Yo Yo Entiendo que Vos lo tenés que dejar vivir Como un gran recuerdo Pero lo tenés Que dejar ir Tenés que dejar vivir Flor No me vas a negar Que te pasan cosas conmigo No No se lo voy a negar A mí me pasan cosas conmigo Pero yo juré Amar eternamente A Federico A Federico Yo odio decir esto Pero Pero Él está No No lo diga No lo diga No lo diga ¿Qué estás loco? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No íbamos quedando que nos íbamos a escapar? Sí, pero este es el auto de Max Bueno, pura casualidad El auto de la familia está en el taller ¿Qué querés que haga? Nos vamos en este No hay otro Para, esto es un robo Si nos encuentran Nos van a denunciar doblemente Una por escaparnos Y la otra por robar Es un delirio Escuchame Nos van a denunciar Y vamos a terminar Escapando del policía Todo el tiempo Para, para Calmate Calmate Un delirio Es no vivir nuestro amor ¿No te parece? Sí Bueno, subí al auto entonces Ah, sí Quédate tranquila Ay, ay, ay Estas noches de lluvia Me ponen tan romántica, Boni Flor ¿Qué pasó? Te empapaste Qué bajón ¿Estás bien? Perdón Esta chiquita Estaba llorando ¿Otra vez? Ay, Dios mío Es un surtidor de lágrimas Déjate la sacara ¿No? Te frigo El lagrimal Es una glándula Callate, gansón Va Mi amor Hasta mañana Nosotros secos Ellos mojados ¿Qué te dice eso, chiquita? Que la idiota de Lacardo Y el estúpido de Max Tienen algo Ojalá que los parta Un rayo Hay que fumigar a Lacardo O se va a fagocitar A cuanto hombre hay en el mundo Menos Al gancito de mi bonilla Ya No, no, no No es Florencia Es Max Que Max está Detrás de todas las mujeres Si es una lista De toda la gente Que sale con Florencia Vos estarías en ella Dejá de decirte Y vos en la lista de Max En letra chica Bueno, basta, basta Basta de pelearse Ustedes dos No sirven ni como ladrones De sacapuntas La cosa va a quedar Como estaba Vos, nena Con Max Y Lacardo Con el hippie roñoso Pónganse las pilas, chicos O si no Si me va a escapar la tortuga Ya te ganso Convencete, te lo pido por favor Vos sos mi hermano gemelo Sos sangre de mi sangre ¿Entendés? Mira, te lo pido por favor Cálmate un poquito Porque me parece Que estás diciendo locuras Así que Bueno, sí Suena una locura por teléfono Pero cuando me veas Te vas a dar cuenta Por favor, te lo pido Encontrémonos Así te sacás la duda Y ya está Mira Yo no tengo ninguna duda Así que por favor Hacete tratar Chao No, para, para, para No, no, no No me cortes Te lo pido por favor No me cortes Yo te doy mi dirección Y vos lo pensás Y si te agarras la duda Venís Y si no está bien Yo no te voy a molestar más ¿Eh? Ah, no está Yo estoy loca ¿Cómo voy a sentir Lo que sentí Besando a dos mínimos Y yo le hice una promesa A mi frise No entiendo No, váyase No quiero hablar con usted ¿Loro, estás bien? Don Loro Pasa No sabía que eras vos Perdóname Permiso ¿Estabas esperando a alguien? Sí, a Nicolás Que me quería venir A charlar de algo Y... Pero yo estoy cansado Ahora sí que prefiero no Está bien Perdóname No hablar ¿Vos necesitas algo? No, eh... Te quería invitar a la fundación Si tenías ganas de conocerla Como no la conoces ¿Cómo estás, Gus? Y aparte los chicos te extrañan Y... Y iré y decir Bueno, Agus está bien Está... Está muy contenta ¿Tienes una carita de feliz? Bueno, sí Voy a ir Bueno, gracias Es una invitación Bueno, eso nada más Chao Eh... Don Loro ¿Vos cómo estás? Porque... Nosotros hace un tiempo que... Vos me mirás con cara fea y nos me gusta Y acá acostumbrándome a... A vivir sin vos A extrañarte mucho Pero... Igual no, no te quiero pedir nada No te puedo pedir nada Si hay algo que no quiero en esta vida Es que sufras Eso sí lo sé Que descanses Chicos, hola Hola, chao Buenas noches Hicimos una promesa No la rompas Sí ¿Qué promesa hicieron? Mañana nos vamos a portar bien En el cual no Se llevó a vos Muy bien Muy, pero muy bien Bueno, ahora sí Vamos a dormir Toda la noche ¿Qué te pasa, Flor? No, nada, nada Acostate y dormite Y te felicito por la promesa ¿Cómo que se enamoró? ¿Cómo, cómo, cómo? Me enamoré con... Con el corazón Con los ojos Con el alma Ya sé Con el alma Me refiero a ese amor adolescente Que ahora de pronto le agarró Por la señorita Florencia Mire Mire cómo lo dejó Y la señorita Delfina Y Delfina Delfina es una mujer maravillosa Pero... Pero a usted le gusta Poner la cabeza Donde se la van a cortar, ¿no? Mire que enamorarse De la señorita Florencia Teniendo Delfina Con esas piernas largas Flacas Brillantes Con ese pelo Con ese charme Con ese... Usted me defraudó, señor Usted me había prometido Que jamás Iba a volver a enamorarse Sí, sí Y yo le creí Y yo también me lo creí, Evaristo Pero el amor Golpeó a mi puerta Y me enamoré Me enamoré, Evaristo Claro, claro, claro Usted le abre la puerta A cualquiera Lo cierto ¿Qué va a hacer Con la señorita Delfina? Con Delfina Es muy simple Es muy simple Le voy a decir Delfina Delfina Mira No podemos seguir juntos No, Max Yo no quiero ser hipócrita Pero... ¿Cómo, Max? Amo a Flor ¡A la cargo! Ya Déjeme grabar esto, por favor Si usted jamás se atrevió A ser tan sincero Y directo con una mujer Por favor Eso, eso lo quiero ver Evaristo, Evaristo Yo no soporto hacer sufrir a una mujer Es por eso, nada más Pero no subestimes Ni a mi amor Ni a mi coraje ¿Quién es? Soy yo Decime que tú le hundas Usted dice que yo lo subestimo Tiene la oportunidad De hacerme cambiar de idea Adelante, señorita Delfina La dejo sola con su novio Mi amor Delfi Llegué en un mal momento Interrumpí algo No, no, no Llegaste, llegaste justo a tiempo Porque quería hablar con vos Nada grave, ¿no? Ustedes en el colegio están con la soga al cuello Se tienen que portar bien de una vez por todas Bueno, pero encima todavía no hicimos nada Bueno, pero todo el mundo tiene que pasar por la experiencia de aprender a portarse bien A ustedes les va a costar muchísimo Porque no están acostumbrados Pero tienen que hacerle esfuerzo ¿Sí? Nico ¿No lo vieron a Franco? No, seguramente está en el sótano jugando a cazar gatos y ratones con Olivia Con Tommy estábamos jugando a recorrer la casa con la cabeza tapada Roberta ¿A mí qué? ¿Me importa eso ahora? ¡Ay! ¡Me dejaste hablar! Estaba en Franco y Olivia en la sala ¿Y vos cómo viste si tenías la cabeza tapada? Bueno, hice un poquito de trampa porque la remera... No le digas nada a Tommy Gané yo, punto ¿A vos te parece que con los problemas que yo tengo en mi humilde vida Me quiero meter en las cosas que hacen vos y Tomás? ¿Qué me importa? ¿Qué problema tenés en tu humilde vida tan grave? Mi identidad Está a punto de derrumbarse, Florencia Me tengo que encontrar ya, cara a cara, con mis socias Pero Nico, pará, si vos sos único e irrepetible Dios mío, qué pavadas dice este chico Peor soy yo, que tengo doble personalidad en mí misma ¿Me vas a decir que te pasa, Flor? No, es tarde, dormite Delfina, vos sos una mujer maravillosa Y que todo hombre estaría orgulloso de ser tu marido Pero quiero aclararte que no sos vos, soy yo Yo me metí en tus vidas y yo... ¿Y qué? ¿Y qué? No te sientas culpable, Max Porque yo me había quedado viuda hace muy poquito Y vos apareciste en mi vida Y me hiciste tan, pero tan feliz Yo pensaba que nunca me iba a poder olvidar de Federico Y eso me asustaba muchísimo Pero de repente llegaste vos Y yo te agradezco tanto, mi amor Soy tan feliz, te agradezco tanto Gracias Gracias porque ahora me voy a dormir con el sabor de tus labios enamorados Gracias 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 Estoy inmunda, ¿me querés serruchar el piso a mí? Pero antes yo te voy a serruchar la cabeza Gracias Ay, estoy re loca No sé Es como que me pasan cosas cuando a mi amor Y yo no lo quiero decir Pero quizás usted tiene razón Quizás Es amor ¿Usted? Sí, sí, ahí está, va, cae y escucha todo Será el comienzo de una historia Será tal vez un gran amor Es tan intenso lo que siento Es tan grande, es tan grande esta pasión No vemos que no te odio Ni un poquito que me gusta Así que ya no puedo más Porque creo que te amo más que a nadie Más que a todos Yo te amo Yo te amo No te odio Nico Que hace despierto esta hora la vas a despertar, no la tita Ya de día, ya de día ¿Cómo? Franco no durmió en casa ¿Qué? No Bueno, se debe Se debe haber quedado en el galpón Igual lo voy a poner en vereda Porque tendría que haber llamado No, no, es que el tema Que se llevó toda la ropa, o sea ¿Qué? Sí, yo pensé que por ahí se la llevó a lavar Pero toda la ropa no la va a tener sucia, no sé No Hay que buscar a la Olivia Anda a preguntarle qué pasó No, Olivia, no te gusta ¿Cómo que no? Te lo puedo creer, esto se fue a un conjunto Lo voy a reventar Hay que traerlos acá En jaulas separadas Anda a buscar el teléfono Lo voy a llamar ya mismo Anda a buscar el teléfono Esta, este chico me va a escuchar Franco Como que me llamo Florencia Santillano Hola Franco, ¿me querés decir a dónde están vos y tu ropa? Es Flo Estamos muy lejos Estamos, ella es el canchero, habla en plural ¿Dónde estamos? No me digas que estás con tu primo Olivia Porque voy a un agujero en el teléfono Y los traigo ya mismo para acá Sí, estoy con Oli Y queremos estar juntos para siempre Pero ustedes están locos En cuanto el papá y la mamá de Olivia Se enteran que se fueron Los van a linchar ¿Quién se piensa que son? Rami y Julieta Escúcheme, primero los matan ustedes Y después los matan a domingo Que prometió hacerse cargo Flor, ¿tanto te preocupa el conde? Sí, no, sí, sí, me preocupa Porque, escúchame, el beso está puesto ¿Qué beso? ¿Quién dijo beso? Dijiste el beso está puesto Oh, no, dije el beso Dije que el tema está puesto En que desde que ustedes dos huyeron Franco, escúchame una cosa Volvé para acá porque te voy a reventar No, Flor, no vamos a volver Y nadie se va a interponer entre nosotros Quedate tranquila que estamos muy bien Ah, y bueno, pedíle disculpas a Max Porque le robé el auto ¿Qué? No puedo creer, pellícame Nicolás, es una forma de decir ¿Qué chico está loco? Se fueron y encima le echafaron el auto a Don Mínimo Ay, Dios mío, no se puede enterar nadie Las paredes de soya en esta casa No le digas a nadie Hay que inventar el secreto Voy a llamarlo de vuelta Los tengo que convencer ¿Qué les digo? Ahora yo digo Mientras tanto Vamos a tener que mentir mucho nosotros Amorcito mío de la vida Hola Buen día Delphi, quiero hablar con vos lo antes posible ¿Sí? Yo te quería decir Que soñaste conmigo Ay, qué lindo A mí me pasó lo mismo Yo también soñé con vos Tuve un sueño tan lindo No, no era eso Yo lo que te quería decir Es que me amás con toda tu alma Y te entiendo Porque a mí me pasa lo mismo Yo te amo tanto, mi vida ¿Qué? Y te juro Me quedaría todo el día hablando con vos Pero tengo tantas cosas que hacer Yo creo Voy a buscar el bolso ¿Y? ¿Qué? ¿Qué? No le pude decir ¿No viste cómo se fue? ¿Y? Y voy a hacer que Delfina me deje ¿Qué? Tiene la boca Va a ser como siempre No Si lo conoceré, señor Evaristo Vos vas a tener que seguir Mis instrucciones a la perfección Lo antes posible Antes tengo que darle Una muy mala noticia ¿Qué pasó? Llamaron del banco Dicen que no pueden encontrar Al dueño de la PC Desde la cual el caco Robó su cuenta Lamento desilusionarte Pero eso hoy No me importa Greta, la conocida ¡Papá! ¡Papá! ¡Uy, qué rico! ¡Papá! 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 No lo van a comer en el recreo No en las clases No quiero otra queca No vamos a portar bien No vamos a portar bien No, eso es amable Espero que sea así Espero que sí Pero deberían estar presos Salvajes Junto conmigo Que soy el verdadero culpable ¡Cállate, gato! ¡Puese vos! ¡Puese vos! ¡Puese vos! ¿Puese vos podernos Es algún compañerito suyo? ¿Dónde fui yo? Bueno, vamos que lo llevo Vamos 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 Al colegio Haceme un favor Apágarlo Bueno Mirá Ve, loco No suena mal, ¿no? ¿No podemos quedar ahí? ¡Saltos en rio! Además, no seas paranoico Porque los chicos No tuvieron nada que ver Soy paranoico Uy, chas, agua ¿Dónde vas? ¿Qué pasa, vamos? Martín, apurate Que vas a llegar tarde al colegio ¿Vos en el celular? ¿Con quién hablás? Eh... ¿Con doloros? Sí ¿Sí? ¿No lo vieran a Franco? Eh... Está durmiendo Sí Bueno No, no sabes cómo está roncando Yo por eso me desperté Por eso dejálo que duerme No lo vayas a buscar porque está... Roncando No durmió toda la noche Claro No un ojo, entonces, nada, que descansa Pero quedamos en que me iba a prestar una raqueta Porque hoy, después del cole, tengo clase de tenis Así que la tengo que ir a buscar Me hago pis Me hago pis No, ¿sabes qué? Sea lo que pienso ¿No será mucho beso para vos una raqueta de Franco? ¿Mucho beso? Pe... peso Franco, soy yo, Martín, es un segundo nada más ¿Atráte? Sí, ya, ya me voy Dame la raqueta que me prometiste y me voy Esperá Me siento más, esperá Sí ¿Qué le pasó a Franco? ¿En tu mano estás re...? Che, ¿a alguien sabe qué le pasó a Franco? Tiene el brazo que me parece Nico, ¿eh? ¡Ja! ¡Ay! ¡Qué cualquier cosa decís, che! Dale, vamos, vamos que los llevo al colegio Qué lindo, que los cuide tanto Venga por acá que los llevo con el auto ¡No, no, no, no! El auto no ¿Pero por qué? ¿Qué pasó con mi auto? Bueno, ¿qué pasa? Que, 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 por favor, che No seas pajarón Lo que le estoy diciendo Que cómo los va a llevar en auto Un día como hoy, hermoso Que es para oxigenar los pulmones Para salir a pasear Si no tienen auto, hace frío, Flor ¿Qué hace frío, amiguito? Frío, hace en Siberia Hay que ponerle el pecho a la situación Salir adelante Respirar hondo Y disfrutar de este día, de este viento puro A lo mejor vayanlo llevando Porque yo lo leí en una revista Que es muy importante Para la salud de nuestros hijos Para que crezcan sanos y fuertes Mejor, mejor a mí llevar a pichonos Al colegio Que tener que comprar cosas de paso Ah, bueno, bueno, está bien No lleguen tarde Vayan derechito para el colegio Vayan... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ahí, ¿cómo van? Uy, cuánto pique tenía Ay, me siento mucho mejor ahora Muy bien, qué gracia todo Bueno, ya que está Voy a aprovechar para ir a hablar con Olivia No, no No, porque duerme Olivia también duerme Igual que Fran Ah, muy bien O sea que no durmió en toda la noche No, pero por el problema conmigo No sé, porque está tan mal esa chica Sí Bueno, cómo va a ser muy larga con ella No, no, no ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Chimio! ¿Sabés que estoy preparando unas langostas Y turcos, cosas esas Y me interesa que las pruebe Porque en realidad Yo no sé si están bien o están mal Porque en realidad no hay ¿De esa falta? Sí, sí, pero No les puse condimento todavía Limón, la mota con limón Ah, limón Pero no tengo limón Vení ¿Qué pasa? Bajemos, dale Franco, ¿qué pasa? Nada, que este auto nos va a escrachar Entonces va a ser mejor que sigamos a pie Toma ¿Qué te preocupa, Oli? No sé, me parece que Flor tiene razón, Franco Estaremos locos nosotras Mi amor, yo estoy loco por vos ¿No te das cuenta? Yo por vos, Fran Y bueno, entonces Pero tengo miedo de que todo esto sea una locura ¿Qué futuro tenemos? Decime ¿Qué futuro? Pero, Oli, mi futuro sos vos Yo... Sos lo único que quiero para mi vida Si no te tengo a vos, nada tiene sentido para mí Dale, confía en mí una vez, ¿sí? ¿Puede ser? Vale Vamos Quédate tranquila que no va a pasar nada ¿Te acuerdas del tema que te canté en el fogón? Sí Desde que te vi Todo está distinto para mí Porque tu corazón Vivirá siempre en mí Desde que te vi Supe que eras solo para mí Buen día Buen día Buen día Esto es para vos Ay, para mí, gracias ¿Qué te digo si te ha dado? Lo voy a matar, eh Ay, nada, te hago Bueno, bueno, a formar, vamos Buen día Hola Vine, acá tengo Vine Buen día Buen día primero, ¿no? Buen día Buenos días A ver Hola Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno, a formar, vamos Chao Buenos días, qué elegancia Bueno, muchísimas gracias Me puse todo el equipete de Prestige para ir al gym Usted debería tener uno así, canchero Tengo uno, en mi casa, divino ¿Qué la trae por acá? El tema de los chiquititos Nuevos problemas con los chiquititos No, no tanto problema de ellos, sino del marido de mi mamá Pero usted es una persona tan generosa Él es tan bueno Y realmente el estu... El estupendo acto de amor Que tuvo al exponerse Tratando de defender y de cubrir otra situación Porque los quiere tanto esos chiquitos, este hombre Que... Entonces fue Tomás El que hizo esos dibujos en mi contra Lo único Le voy a pedir, por favor Que no... No le diga nada Porque es muy chiquitito Pero hace cada cosa Hace cada cosa Sí, hace cada cosa ¿Por qué? Porque también Florencia Está atrás todo el día Tucu, 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 tucu La cabeza un día le va a explotar a ese niño Sí, ¿no? Porque esa chica, la verdad Es que es un poco imprevisible Un poco Sí, un poco imprevisible Igualmente, no se preocupe Porque Tommy Mirándome a los ojos Me dijo Quédate tranquila, Delfina Que todo va a estar bien Y yo estoy tranquila Ojalá así sea Sí Ahora la tengo que dejar Porque tengo que ir aizar la pandemia Ah, bueno, sí Yo aprovecho Me voy a... Escuchá Hola Fata, alejate de todo el mundo Que te tengo que decir en secreto Tía Carlota Sí, Carlos Decime Carlota Este, este está escondiendo algo, eh Este anda en algo raro ¿Eso? Che, Valen, escúchame Necesito hacerle un regalo muy copado Una vinita Necesito que me recomiendes algo con hombre Ah, pero es re fácil Le regalás una pollerita de 47 Street ¿Qué, así como esa? ¿Qué onda, mirá? Muy buena, muy buena Qué bien, Valen Escúchame, ¿por qué no ponés un local y vendés ropa? Tenés muy buen gusto, en serio Uy Este, este está en algo raro Me está ocultando algo Vos me estás hablando de la prima Sí, Franco desapareció con Olivia Ah, desapareció Fue una tomarada Con un rato, pues No, no Faltan desde anoche Aquí a buscarlos Solís que yo nos estamos cobriendo Pero nosotros lo han tomado Vamos a poder estar en... Maradio, hablar así Que te estás quedando sin aire Escuchame una cosa Desaparecieron Bueno, vamos a armar algo Para encontrarlos Vamos a armar una búsqueda Quedate tranquilo ¿Sí? Chao Chao, tía Carlota, eh Saludos a Juancito Chao Carlota Tía, Carlos ¿Qué tío? ¿Cómo anda? Franco y Olivia desaparecieron Ay, que sí Se fugaron por amor Era un amor muy espanto ¿Qué está diciendo, Valentina? Escuchá lo que está diciendo Se fugaron, nena Se fueron ¿Están locos estos? ¿Cómo que Franco te dejó? Te dije que no lo dejaras escapar Inútil Bueno Ahora no hablamos más del tema Porque ahí viene Bernardito Dale Dale, dale, hablemos ¿Qué día? Sí ¿Hola? ¿Hay algún programa? Sí ¿Cómo andas, chicos? ¿Cómo andas, chicos? Estamos hablando del torrillo Che, ¿cómo anda tu novia? Andá a buscar algo Lo que te pedí ¿Qué? Eh, vos también No, 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 no Búsqueda Búsqueda ¿Búsqueda del tesoro? No, búsqueda Vamos ¿Sí? La búsqueda Eh, ¿qué búsqueda? ¿Qué búsqueda? ¿Qué? Jones Mi ciervito Desapareció Jones Bueno Bueno, que tengas suerte ¿No? Olivia 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 ¿Podés salir Y así hablamos? No, no puedo Eh, ¿qué? ¿Te pasa algo? Tenés que pagarme Siento mal Bueno, bueno, está bien Entonces cuando te mejores Bajás Y hablamos tranquilo, ¿sí? Bien Señor El plan para la señorita de Fina Está en marcha Bien, perfecto Vamos ¡Loro! Eh ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Sí, lo que pasa es que Lo de siempre La casa, los chicos La comida, la inflación El precio del dólar Claro La educación cívica Nos ayuda a entender Que el ciudadano Debe respetar las leyes Pero, ¿quién es el ciudadano? El ciudadano No somos todos Ya, ya, tranquilo Mamá, ¿qué está pasando ahí? Nada, nada Parate y repetí Lo que yo dije recién El Que el ciudadano Que está en la ciudad Debe Respetar los semáforos ¿Qué es esta nueva agresión, Tomás? Le juro que yo no fui Le juro Por favor, por favor Es que sube ¿Cómo te lo puedo? ¡Raya! Mirá, le tiene miedo A los dinotruenos ¡Andate de mi vida, bruja! ¿Qué dijo? Nada, nada ¡A dirección, Fritz Zembalde! ¡Pero si yo no sé nada! ¡A dirección! Ay, chicos ¿Encontraron alguna pista? No, en el galpón no hay nadie Ay, acá tampoco hay nadie ¿Qué vamos a hacer? No sé Para mí tenemos que llamar a la poli-poli No, basta, basta, basta No quiero más policía Te lo pido, por favor ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a buscar Lo vamos a encontrar Y cuando lo encuentre a Franco Ay, la viapa Que le voy a pegar No, eso no No es poción de violencia Hola 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 Estoy buscando a Olivia ¿Anda por acá? Eh, sí Está la pileta No, 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 no No, no, no No, no puede pasar Porque están entrenando Resulta que es un campeonato nudista Femenino Están todas chicas desnudas ¿Y no la dejaste ver? No, no, no Solamente la mujer No encuentro ni a Franco Ni a Ole por ninguno Pobre Olivia y pobre Franco. ¿Cómo hago para ayudarlos si yo tengo un nudo en la cabeza que no me lo puedo sacar? Florcita, 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 ¿qué estoy haciendo con mi vida? Florcita, yo juré no enamorarme nunca más y mirame, mirame. Acá estoy, más enamorado que nunca, hecho un tarado. ¿Cómo hago para que entiendas que gracias a vos yo soy otra persona? Ayudame a quererte como vos te lo mereces, mi amor. Ay, Calderín, capa caída a todo corazón. Tan buitre malo que quiere parecer, tan condorito frágil que es. No sufre así por esta distraída de los verdaderos sentimientos. Tengo tantos fliquitis atravesados en el alma que no puedo reconocer todo el amor que me burbujea en la panza. No llores, pajarito remendón. Ya mismo le voy a decir. Flor. ¿En qué andas? Ah, Floricienta, ¿qué está pasando? Qué carucha, Manny Kleiner. ¿Pasa alguna desgracia? No sé, Gretis. Es la primera vez que quiero ir a encontrar lo que siento, ¿me entendés? Es una sensación... Manny, dice Blumel. ¿Cómo iba usted en contra de lo que siempre hacía? De lo que manda corazón. Bueno, pero... Peor es la traición, ¿no? Eso es una palabra muy fuerte. ¿Qué traición? ¿Quién traicionaba usted? Este chico no me atiende, no me está teniendo. Qué chica, qué... Tía, tía, qué alegría viniste. ¿Qué le hicieron a mi nena? ¿Qué? Nada, nada. Olivia es un bombón, un amor, que la queríamos mucho. Sí, que haría mucho esa gugumina querida. Tengo una idea, tía. ¿Por qué no volvemos al jardín, te llevo un juguito, un tecito... ¡No demos vueltas! ¿Qué pasó con Olivia? ¿Se puede saber qué son estos gritos? Alguien me contó que mi hija se fugó con Franco. ¡Hablen! ¿Cómo dejaron que esos dos irresponsables hicieran una cosa así? No, no, no. Usted se está equivocando de ninguna manera, querida tía. Olivia va a hacer una cosa así. Olivia es una chica madura, muy responsable. Claro. Jamás dejaría esta casa, es una locura. Tal cual. Claro, seguro que se fue a comprar algún accesorio, viste, que se viste tan raro, que se yo, ¿no? No, 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 no. Si yo recién hablé con ella, está en su cuarto, vamos. Vamos, vamos. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que vaya él, que vaya él, mejor que vaya él! No, que quiere hablar con mi hija. Bueno, quiere hablar con su hija. Sí. Bueno, bueno, vamos. Vamos ya, vamos. ¡Olivia! ¡Sí, mami! ¡Olivia! ¿Estás ahí en el baño? ¡Sí! ¿Qué pasa? Estoy con tu mami, que quiere hablar con vos. ¡Pero yo no quiero! Olivia, sos vos, no, no parece que ella. Lo que pasa es que estuvo llorando tanto que este de vos de vos de vos se va a dar la cara de eso. ¡Pobre! ¡Querida, quiero hablar con vos, hija! ¡Pero yo no quiero, no quiero, no quiero! Lo mejor pasa que lo que la dejemos tranquilo, tranquila. Bueno, quiero hablar con Franco, entonces. Franco pasó una mala noche, pero lo voy a llamar. ¡No! ¿Por qué no? Porque recién lo vi saliendo hace instantes nada más que se iba a entrenar. Porque dijo, quiero cambiar el aire, me quiero sentir un poco mejor, así que no, por eso. No tengo nada. Bernie me dijo que se ha venido juntos. ¿Pero qué beso tiene que ver acá? ¿Qué beso? Beso. ¿Qué dije beso? Sí, beso. ¿Peso? ¿Qué peso tiene que ver? ¿Qué peso tiene Bernie acá? Quise decir, ¿quién es? ¿Cómo quién es? ¿Qué peso? Bernie era el novio de Oli hasta que pasó toda esta situación con Franco. Yo le diría que se tranquilice un poco así podemos hablar con los chicos de otra forma. ¿Cómo tranquilizarme cuando mi marido está destrozado y en la cama y que lo tortura no saber qué hacen en esta casa? Le pido, por favor, que no desconfíe de mí. Yo le di mi palabra y se la sigo dando. Entre Franco y Olivia no pasa nada. Hola. Hola. Una habitación, por favor. Sí, cómo no. ¿Son hermanos? No. No, 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 no hay que ver. Es que todo el mundo nos dice lo mismo, pero no, somos marido y mujer. Ah, qué lindo. ¿Y su nombre? Eh, Florencia es ella. ¿Y el Máximo? No, Máximo no. No, mi amor, cuántas veces te dije que no me llames Máximo. Yo me llamo Lorenzo. Es mi mujer y todavía no sabe mis gustos. Qué raro, ¿no? Lorenzo. Sí, Lorenzo. ¿Me acompaña en la habitación? Sí. Sí. Anda yendo, vaya yendo, vaya yendo usted, que nosotros en cuanto Oli se sienta un poquitito mejor, le avisamos. Avisamos. Bueno, pero que sea pronto, porque mi marido no sé si va a aguantar mucho. Sí, va a aguantar, va a aguantar, va a aguantar. Hola, mamá. Sí, ¿qué hacemos? ¿Yo qué sé? Vamos a una cosa. Flor. Eh, eh, eh. Decime la verdad. Se fugaron en serio, ¿no? No. Sí. No. Eh, no, mmm, sí. Sí. Se fugaron y encima se llevaron el auto de Don Mínimo. Bueno, está bien. Bueno, eh, si se llevan el auto, por el auto los encuentro. ¿En serio? Qué bueno. Sí, sí. ¿Cómo? Qué bueno. ¿Qué, de ahí los agarrás? Ah, 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 momento, tengo un contacto. Estoy llamando. Hola, Ricardo. Sí, soy yo. Te voy a decir una patente. ¿Me averiguás los datos? ¿Sí? Es A-I-O-2-7-5. No llames a la policía, ¿sí? Me llamás a mí enseguida. Gracias, te espero. Hay que esperar. Uy, no lo puedo creer. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que... Bueno, yo me voy a bañar como para relajarme un poquito porque no estoy acostumbrado a soportar tanta tensión. Está bien. Eh, Nico, gracias. Gracias. De nada. De nada. De nada. Bueno, me voy a... Seguir con... Con tus cosas. Sí, muy bien. Este, ¿cómo estás así por lo que pasa con Franco? ¿Te parece poco? Voy a hablar con el conde. Bien, señor. Se acerca el momento del encuentro falso. Muy bien. Asegurate de que Delfina vea este papelito con esta dirección y esta obra y que parezca un descuido tuyo. Perfecto, perfecto. Dígame, ¿con quién vamos a ejecutar el plan? Con Priscila. Delfina me va a ver besándome con Priscila y me va a dejar. Genial. Genial. Bueno, ahora anda fuera y asegurate de que cuando venga me tires la contraseña. Bien. ¿Cómo era? La concagua es la cumbre de América. Muy bien. Muy bien. ¿Qué hace usted ahí? Vení buscando un lente de contacto. Se me perdió. Si usted no usa lentes de contacto, Genial. Bueno, pero ahora sí. Ahora sí. Y si Delfina se rebala es que encontró mi lente. Gracias. La concagua es la cumbre de América. Sí. Bueno, 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 bueno. Entonces quedamos así. Claro, claro. Nos vemos. Nos vemos. Delfi, ¿estás acá? Sí. ¿Vas a salir? Sí. Tengo un asunto que atender. Señor, señor. Se olvidó este papelito, señor. ¿Qué es esto? ¿Eh? Ah, supongo que es la dirección a la cual se tiene que dirigir mi señor. Bueno, paso por aquí. ¿Esta es la habitación? Limpita. Bueno, gracias. Siempre nos gusta recorrer así los pueblos chicos y, bueno, visitar, ¿no, Flor? Me gusta hacer turismo interno con Loren. Sí. Ay, qué lindo. Bueno, mire, aquí está el baño. Lo que necesiten, tienen todo, ¿eh? Cualquier cosa me dicen a mí. ¿Quieren tomar mate a la noche? Tomamos unos mates, charlamos, nos cuentan de su vida. Bueno, sí, después seguramente te vamos a... O un vino, si no. Gracias. No, tenás. Sí, sí, por favor. Gracias. Cualquier cosita que necesiten... Sí, chao. ¿Vos necesitás algo, Flor? No, lo haré. ¿Vos? No. ¿Vos? 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 Sí, hay un gato encerrado en los brazos de Maxi. Te pensás que no me di cuenta, pero yo lo voy a descubrir. Sí, llega tarde. ¿Qué? Llega tarde. Es una trampa. Es una trampa. ¿Es una trampa por qué? Sí, es una trampa. Vos llegas tarde. Anda despacio. Llega después. ¿Después qué quieres? Después de... ¿Te llamás para...? Hola. Sí. Perfecto. Perfecto. Chao. Llega más tarde. Seguí. Seguí. ¡Flor! 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 ¿Qué pasa? Encontraron el auto, pero los chicos no están. ¿Cómo que no están? No. Ay, no, Dios mío. ¿Les puede haber pasado algo? No, ¿qué hacemos? No, no puedo pensar. Primero calmate y le avisamos a Max. Ya. Ya, porque confió en mí. Yo estuve mal. Yo le mentí. No, pará. No, no. No está. Max se fue. Tiene el celular apagado y está en esta dirección que no está acá. ¿Ves? ¿Te llevo con el auto? No, no, no. Vos quedá de acá por si hay alguna novedad. Bueno, tomate un taxi. Mirá que puede estar en peligro. Avisamos a ti, cojo. Sí, sí. ¡Franco! ¡Franco, volviste! ¡Qué fuerte! ¡Ahí te abro! ¡Ahí te abro, Franco! ¡Vos! ¡Vos! No entiendo lo que te pasa, Tomás. Yo hice de todo por vos y te quiero mucho. Hice de todo por vos, por tus hermanos, por Florencia. Y vos me pagás así, Tomás. Yo le juro que no fui. Yo sé que tenés una vida difícil y que tuviste una pérdida irreparable. Yo sé que pasaron muchas cosas por tu vida, pero esto ya no lo pude sostener. Tomé una decisión. ¿Me voy a echar? Me llamó la atención que me llamó el abaristo. ¿Por qué me llamó él y no vos? Porque yo estoy a full y no quería perder más tiempo. Claro. Seguro que estás a full con tu novia, ¿no? No. No. Justamente de eso quería hablarte. Que... Que estuve... Nada. Que me di cuenta que no la amo. No la amo. Y uno no puede estar con una persona cuando extraña a otra. No entiendo. ¿Me entendés? No. ¿Qué me querés decir? Que te estuve extrañando todo este tiempo. ¿De verdad? Obvio. Obvio. Cada... Cada día. Cada hora. Cada segundo. A veces me pregunto dónde, ¿dónde estás tú? No sé si no te veo, me apagaron la luz. Jugamos a escondernos y vivimos en un eterno desencuentro. No hay forma de entendernos, nos ladramos los dos. No recibo las señas de tu corazón. No encuentro los caminos, ya no sé dónde voy. Ay, condeno, te entiendo. Egoísta, generoso, caballero medieval. Eres dulce, cariñoso y a veces me tratas mal. Serás un príncipe azul, pero te disfrazas de animal. ¿Qué esconde el conde? ¿Quién sabe dónde? Con sus mil caras, pasada de vida en un carnaval. Máximo gusto, si no te gusto, yo me disgusto. Ya lo verás, máximo gusto. Volar un susto, sin ver más.